Definitivamente Melipilla sería el lugar elegido por los delincuentes para acometer los más diversos hechos delictuales, considerando que en las horas recientes un cliente del Banco Santander, mientras esperaba su turno de atención, fue objeto del cambio del maletín, donde llevaba dinero para depositar, trámite que no pudo realizar al percatarse que le habían cambiado precisamente el maletín. Se recepcionó un llamado, un comunicado de la ciudadanía respecto a que personal policial se trasladara a calle Serrano con Ugalde, específicamente a una entidad bancaria que se encuentra en el lugar, toda vez que una persona había sido víctima de un hurto. Hablemos de este delito conocido como el cambiazo, una persona que se encontraba depositando en la entidad bancaria, al momento de dejar su bolso en el suelo, individuos desconocidos, habrían aprovechado esta oportunidad para sustraer el bolso, en cuyo interior se encontraba una cifra de aproximadamente 9 millones en dinero efectivo y 4 millones en documentos valorados, para posteriormente huir del lugar en dirección desconocida, no logrando dar con el paradero de estos individuos. En todo caso, en la sucursal bancaria está disponible al registro del video interno respecto del movimiento diario, la misma. La entidad bancaria cuenta con cámaras de vigilancia, las cuales serán parte de la materia de la investigación y serán solicitadas como medio de prueba. Además de este hecho, se ha comprobado el cambio de cheques adulterados en distintas entidades financieras de la zona. Es una recomendación que Carabineros de Chile entrega también, hemos tenido conocimiento, no se ha realizado una denuncia formal, pero sí conocimiento por parte de la ciudadanía, que se encuentran individuos haciendo uso o tratando de hacer cambio de cheques adulterados, por lo cual también esta es una recomendación a las casas comerciales, locales, comerciales del centro de la ciudad, supermercados y entidades bancarias o financieras, para que revisen estos documentos, ya que por información serían personas de otras comunas o de la ciudad de Santiago, que vendrían a realizar este cambio de documento valorado acá a Melipilla. Una vez más, Carabineros recomiendan otras ladarse con altas sumas de dinero, para lo cual se insiste en ir debidamente acompañado o efectuar los trámites en forma parcial y con sumas menores. Una de las recomendaciones, obviamente, no trasladar grandes sumas de dinero como recomendación, y en caso de hacerlo, ojalá que lo hagan en forma parcializada, o sea, no trasladando grandes sumas de dinero. Y lo otro, cuidar sus especies personales, porque ante estos tipos, ante cualquier descuido, buscan la oportunidad para cometer este tipo de ilícito.